con la bendición de las instalaciones y luego el corte de la cinta se dio por inaugurada la primera oficina periférica de la municipalidad de Pérez Celedón la cual se ubica en Plaza Monte General en Daniel Flores en la actividad se contó con la participación de funcionarios, regidores e invitados especiales esta es una propuesta en la cual se venía trabajando hace varios años y al fin se concretó bueno hace muchos años a raíz del 2006-2007 cuando iniciamos con la plataforma de servicio en la municipalidad vimos la realidad de poder poner una oficina de estas en otra parte del cantón más que todo en Daniel Flores que es donde existe la mayor población de gestión cobratoria en la municipalidad venimos con muchos años Carmen, muchos años que hemos ambicionado este proyecto pero de ahí no se ha cojado bien en todas las administraciones no fue hasta en esta administración del señor alcalde Don Jeffrey Montoya que dio la confianza y el consejo municipal y nos dijo echemos para adelante y hoy es una realidad definitivamente la población puede realizar aquí cualquier tipo de trámites y los documentos pueden ser retirados acá o en las oficinas centrales en San Isidro del General los mismos trámites que se van a realizar en el edificio municipal se van a realizar acá de uso de suelo, constancias municipales, patentes de licores, traspasos de licores, permisos de construcción todos los trámites una de las ventajas es de que si las personas hacen el trámite acá y quieren retirar el documento en el palacio municipal lo pueden hacer si realizan el trámite en el palacio municipal y quieren retirar el documento final en estas instalaciones también lo pueden hacer con esta oficina buscan brindarle a la población más opciones donde puedan realizar sus trámites El hecho de poder abrir esta oficina periférica que nos va a garantizar descongestionar el centro y en un distrito también estratégico que tiene un crecimiento importante no solo de lo que hay ahorita sino de lo que va a haber y lo que hemos escuchado que vamos a tener por acá entonces nos va a permitir liberar un poco esa tensión, esa presa que tenemos a nivel central a veces difícil el tema de parqueo, son características que aquí podemos aprovechar aún más yo creo que, y lo veo de esta forma, esta alianza privada y pública a nivel municipal y el centro comercial yo creo que nos puede, es estratégica El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde para más información pueden comunicarse al número telefónico 2770 3108